¡Hola! Hoy día vamos a contar la historia de Pinocho. Había una vez un carpintero llamado Gepetto. Gepetto se sentía solo, por lo que decidió construir un niño de madera al que llamó Pinocho. Pidió en voz alta que Pinocho pudiese ser su hijo de verdad y se fue a dormir. Lo escuchó el hada azul y le lanzó a Pinocho una lluvia de magia. Pinocho despertó. Se transformaría en un niño de verdad, pero debía decir siempre la verdad. A su papá Gepetto en las tareas de la casa y del taller. Una noche Gepetto le dijo a Pinocho que se lavara los dientes y fuera a dormir. Pinocho estaba tan cansado que no se lavó los dientes y solo se acostó a dormir. Cuando Gepetto vino a decirle buenas noches, le preguntó si se habían lavado los dientes y Pinocho dijo que sí. Su nariz de madera creció y creció porque Pinocho mintió. Al día siguiente, Pinocho llevó de colación una deliciosa galleta con chocolate. Pero cuando un amigo se acercó y le dijo que tenía mucha hambre y que no tenía colación, Pinocho escondió su colación y dijo que no tenía nada. No quería compartir. Su nariz de madera creció y creció porque Pinocho mintió. Tiempo después, Pinocho iba camino a la escuela cuando conocía a un zorro que le ofreció ir a un lugar muy divertido donde haría muchos amigos. Pinocho aceptó y conoció un parque de diversiones donde había muchos otros niños que habían faltado a la escuela. Había muchos juegos y muchos dulces. Pinocho lo pasó muy bien, pero cuando llegó a casa y su padre Gepetto le preguntó qué había hecho, él dijo que había ido a la escuela. Su nariz de madera creció y creció porque Pinocho mintió. Pinocho comenzó a llorar y le contó a su padre la verdad sobre la escuela y el parque de diversiones. Le pidió disculpas a Gepetto y prometió que siempre diría la verdad. El hada azul sonrió y transformó a Pinocho en un niño de verdad. Pinocho y Gepetto fueron una familia muy feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Sigue nuestras redes sociales para estar atento a más cuentos o historias acompañados de pictogramas e imágenes. ¡Nos vemos!